Marquesa, basta. Lo saco. Conejía. Marquesa. Le dije que sacara ese disco. Pero es así, a casa. ¿Más por qué Toma se le hace más? ¿Usted también oye? Sí, sí. Entonces... Que yo señala por mi fortuna Me escuché y el corazón se lo entregué Supo mentir su querer tiene tiene el fin fue una ilusión un sueño fue que la que se lo entregué